Yo me quedo contigo Me gusta más que ayer Yo me quedo contigo Y no tenemos nada que ver Hay que sentir el mundo Que tú a mí me sientas bien Que así es la vida señores Y gana quien se la baila Y yo la quiero con usted Porque me falta un mano Para aplaudir la vida y para celebrarlo Porque me gusta más que se nos vea raro Que yo te prefiero así despeinar Tu cara guapa y un vino en casa Que ya me lo tiene dicho mi hermana Que no es el lugar sino quien te acompaña Y aquí pise yo un huequito para ser feliz Y tú a mí, y tú a mí Porque me gusta cambiarte los planes Besarte y reírnos después Y que me lleves de bares Para convencerme de hacer lo que quieras hacer Porque me gusta contarle mi día Que quitarme y que digas que todo irá bien Que se nos pasen las horas Hablando de todo y de nada a la vez Yo me quedo contigo Porque tú me sientas bien Y que lo sepa el mundo Que hoy me gusta más que ayer Yo me quedo contigo Y no tenemos nada que ver Hay que sentir el mundo Que tú a mí me sientas bien ¡Vámonos! No, no No, no Yo me quedo contigo Porque tú me sientas bien Y que se entera el mundo Que me gusta más que ayer Yo me quedo contigo y no tenemos nada que ver Hay que sentir en el mundo que tú a mí me sientas bien Yo me quedo contigo porque tú me sientas bien Y que no sepa el mundo que me gusta más que ayer Yo me quedo contigo y no tenemos nada que ver Hay que sentir en el mundo que tú a mí me sientas bien ¡Lelé, lele, elé! Le, lele, lele, lelie, lelelay ¡Lelé, lele, lele, lelelay, lelelay! Muchas gracias!